¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Pues vamos entonces a Proverbios capítulo 4, versículo 20. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Leemos en el capítulo 4, versículo 20 y 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios? Atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas. Muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque de él emana la vida. Aleja tu boca de la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allá en todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo y tu palabra que nos fortalece, nos da sabiduría. Nos ayuda a prosperar, Padre. Te pedimos que te glorifiques en esto que hemos acabado de leer. Tú bendigas tu pueblo, Señor, en este día. Y te glorifiques en cada uno de estos versículos que hemos leído, Señor. Señor, te lo pedimos y lo creemos así, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos se atreven a decir amén? Amén. Amén. Pueden tomar la sienta en mano. Amén. Gloria a Dios. Díganme conmigo, el obediente. El obediente. El bendecido. El bendecido. Doble. Doble. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la palabra y ve que la palabra le dice cómo recibir la bendición, ya está llegando. Y después cuando se decide obedecerla, le viene bendición adicional. Eso hay doble bendición para los que obedecen la palabra. Gloria a Dios. O sea, la obediencia es el canal, dice en primera de Juan, a la bendición. Usted ve la gente que no está bendecida y que siempre están de malas en peor, necesitan analizar cómo están viviendo. Necesita analizar cómo están de malas en peor, no puede reclamar bendiciones porque están de malas en peor, si está mal, está mal, en vez de ir prosperando, lo que dice la palabra. Yo quiero que tú prosperes, dice Dios, pero que prosperes de acuerdo a tu obediencia, como tu alma. Quiero que tú prosperes, si tú no conoces la palabra, no caminas en los caminos del Señor, no conoces la palabra, vas a caminar como te da la gana a ti, como muchos de nosotros vivíamos antes. Y como algunos todavía viven. Y quizás que se pregunta, habrá alguien que se pregunte, pero ¿de qué está hablando el pastor? Porque yo estoy hablando de los que sabemos que la palabra dice ir por todo el mundo y llevar el Evangelio. Háblale a todos aquellos que están perdidos, es lo que dice en Mateo 28, es lo mismo que dice en Juan 15, Juan 15, 7. Si tú permaneces y decimos que estamos en la palabra de Dios, no, yo sí, yo estoy en Cristo, yo le sirvo al Señor. Siempre he tenido un problemita con el Señor, siempre he tenido un problemita con el decir, que yo le sirvo al Señor, las personas que lo dicen, pero es de la boca para afuera. Y eso es desobediencia, porque si yo sé que la palabra requiere que yo lo diga con la boca, pero que lo haga, es mejor hacerlo. Yo le sirvo al Señor, que seguirlo diciendo y no hacerlo. La obediencia es la canal a la bendición a tu vida. La obediencia es la canal a tu vida. Sólo los obedientes recibirán recompensas de Dios. Imagínense usted si Dios les fuera a bendecir a todos aquellos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. Y porque digo, Señor, Señor, lo tienes que bendecir. ¿Sería justo eso? No porque se meterían unos cuantos al cielo coladitos, sin ninguna clase de compromiso. Por eso es que la palabra compromiso es tan importante para los que nos consideramos creyentes en Cristo. Los obedientes recibirán recompensas en el cielo, pero no solamente en el cielo, usted, como hijo de Dios, aquí en la tierra, usted tiene ciertos privilegios. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios nos ha dado su palabra. Usted confiesa la palabra de Dios sobre sus circunstancias. Y dice en la Biblia que usted puede llamar a las cosas que no son como si qué? Como si fueran, amén. Y parece una cosa de lobo común, yo le voy a decir, a lo que no es como si fuera. Bueno, porque, como decía Pablo, para algunos, eso son lo que era, pero para mí es poder de Dios. Poder de Dios. Porque Dios nos ha dado su palabra y Dios de la nada creó lo que es. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y qué tremendo que Dios te ha dado ese mismo poder a ti y a mí. Y usted dirá, ¿cómo que a mí? ¿Sí? Él dijo, lo que el poder es, en el 28-18, yo no me canso de citar ese versículo de Mateo. Este, no me canso de citar ese, porque si la iglesia le diera un reconocimiento que ese versículo nos enseña, estuvieran los cristianos en una victoria tremendísima. Yo lo voy a buscar para leerlo, y usted no lo busque, que lo vamos a leer aquí. Yo quiero que usted lo lea y lo saboree. 28, en Mateo 28, 18. ¡Mira lo que Dios le dice al pueblo de Dios, lo que dice Jesucristo. Los once discípulos, versículo 16. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. No dudes, porque el que duda, quiere bendiciones. Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Miren lo que dice Jesús. Dios, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso lo incluye a usted. ¿Cuánto dice me incluye a mí? Levante la mano si le incluye a usted. La palabra de Dios es una declaración de la herencia que usted tiene. Y miren lo que dice el Señor aquí. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Quiere decir que usted tiene la autoridad de Cristo. Quiere decir que usted tiene la autoridad de Cristo. en el cielo y en la tierra y en la tierra. Por lo tanto, por lo tanto, ahora es a nosotros directamente. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Es un mandato que nos hace Jesús a usted y a mí. No fue a mí nada más. No fue a la pastora Menta y al pastor Luis. Fue a todos nosotros. Y a usted Dios lo trajo aquí para que se una a ese mandato. Porque también lo había llamado para eso. Quizás usted no lo sabía todavía. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Todo lo que Él nos ha mandado a nosotros. Lo tenemos que obedecer y también nos mandó a nosotros y también es a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Ah, porque si nos hubiese mandado a nosotros solos, fracasaba la iglesia, ¿verdad? Pero Él dijo, yo no lo voy a dejar solo. Yo me voy, pero le enviaré otro Consolador. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? O quizás usted no lo ha leído. Pues si no lo había leído, oye, escúchelo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Llénese de la palabra que Dios habló. Lo que quiere decir eso es que esta palabra ha sido hablada, ya enviada. Si a nosotros hoy nos dijeran que Trump quitó todas las leyes que había de inmigración y que todo el mundo puede entrar, ¿cuánto se gozaría? Nadie. ¿Cuánto se gozaría? Mire, estaría medio mundo ya de camino a inmigración. Aquí no se hacía la iglesia ni se acababa el culto con la gente en los asientos. Si hay un propósito de ley que quieren pasar, que le van a dar una reducción en los impuestos, que supuestamente viene ahora en el 19, yo no sé. En el primero yo no vi nada, pero dicen que me dieron una reducción. Pero ahora vamos a ver el otro. Y yo soy de los que en Puerto Rico son de Fajardo. Y aquí son de Missouri. Porque los ven primero para creerlo. Si yo lo veo, entonces es más fácil para creerlo. Pero nosotros tenemos que aprender que Hebreo 11.16 dice que los de ríos de agua viva, los de ríos de agua viva, por la fe vivirán. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Anímese hermano, denle gloria a Dios. Tenemos vida, no muerte. Fuimos sacados de la muerte, trasladados a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que no solamente los obedientes van a recibir las recompensas de Dios, no solo en el cielo, también aquí en la tierra. Dice la Biblia que si usted le habla a un monte y le dice, échate en el mar y usted lo hace con fe. Ese monte se moverá. ¿Cuántos han visto montes moviéndose? Nadie. Había una señora que iba a ir a una iglesia y le dijeron, usted va a ir a aquella iglesia que está allá, en el otro lado hay un río y una montaña grandísima. en el lago allá de la iglesia, usted está ahí, es que está cerquita de usted. Y ella dijo, ¿cómo va a ser? Dijeron, sí. ¿Usted? Ella dijo, no, es que aquí en una montaña yo jamás voy a poder llegar hasta allá. Le dijeron, no señora, usted lo que tiene es ejercer su fe. Y le dijeron, bueno. Y ella trataba y decía, era demasiado lejos y una montaña alta, grande. Y, no, hasta que un día vendieron ese tejero y llegó un contratista y ella mira así de su casa, una casa pequeña y humilde y me dijo, wow, ¿qué será eso? Había unos cuantos tractores de esos, lo que se llama este equipo pesado y quitaron la montaña y ella dijo, mira, lo que me dijo el pastor, que esa montaña se moverá. Amén. Gloria a Dios. Saben que la palabra de Dios dice muchas cosas que nosotros a veces creemos que somos nosotros que las tenemos que hacer. Hello. Pero en muchas de las cosas que la palabra dice, es Dios quien lo va a hacer. Amén. Tú lo que tienes que poner es tu fe, la confianza en la palabra, hermano. Ya. Llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Y si tú hablas a ese monte, ese monte se moverá. Amén. Así es. Amén. Amén. Glorifica a Dios y verá como la cosa va mejor. Amén. En la tierra, nosotros podemos tener muchas cosas porque Jesucristo ya pagó el precio. Amén. En Mateo 18, 19, léaselo, que habla de todas estas cosas. Habla de de atar lo que tú mates en la tierra. Será atada, atado en el cielo. Hello. Hello. A veces que yo le he dicho a los hermanos, me dicen, pastor, a ver si puede venir y orar comillas. Dónde tú estás. Yo estoy acá en tal sitio que es lejísimo. Una cosa, ¿y por qué tú no pones las manos tuyas en tu propia cabeza y oras tú por ti? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cuántos creen que pueden? Así es que la fe aumenta. Comienzas tú a ejercer tu propia fe. Pablo decía, yo traté tres veces y le pregunté al Señor, Señor, ¿y qué pasó? Tú no dices que si creemos veremos tu gloria, pero ¿qué pasa? Es que este no puede interrogar a Dios. ¿Quién somos nosotros para interrogar a Dios? Tenemos que tener la fe en Dios. You have to trust God. Some things you don't have to question God or anything actually. lo que tiene uno que es que obedecer a Dios. Ahí es donde no me tengo en problema. Adán y Eva interrogaron a Dios y perdieron la bendición. Y perdieron todas las bendiciones que tenían por empezar a interrogar cuántos son más inteligentes que Dios aquí. ¿verdad que ninguno? El que hizo los cielos y la tierra fue Dios. Y el que lo va a cambiar y lo va a le va cada seis meses condena las hojas que se vayan y pero es para traer nuevas después. las cosas viejas pasan y las demás serán hechas nuevas. Y en Romano hay un versículo que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Si a los árboles no se les caen las hojas viejas no van a echar nuevas. tenemos que ver que Dios todo lo que hace lo hace con un propósito porque Dios aún con la naturaleza universal va a cumplir su propósito en tu vida también aún en tu vida así que tenemos que entender que Dios todo lo que dijo quizás tú no lo veas pero no permita que el hecho de que no lo ves debilite tu fe porque no lo veas no quiere decir que Dios falló no Dios no falla amén Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre el ser humano por su mentalidad finita mira las cosas a su propia manera pero Dios que es espíritu todo lo puede dale gloria a Dios si puede escribo por ahí a Santiago capítulo 2 21 y 23 Abraham creyó a veces estamos bien a veces nos encontramos bien y creemos que como estamos bien no puede haber sido Dios y sabe que la Biblia nos dice sobre Abraham Abraham era un hombre que estaba bien él era rico no no podemos decidarnos pero Abraham estaba mal y esto no no y a veces nosotros nos encontramos bien y creemos que que Dios ya terminó con nosotros y me dio lo que me iba a dar hizo conmigo lo que iba a hacer mas sin embargo Abraham se fue de su padre y se fue a otro a otro sitio hebreo del otro lado del río y como se fue y obedeció Dios le multiplicó todo lo que dejó atrás ¿aló? todo lo que dejó atrás Dios se lo multiplicó andaba si puede como ya la palabra había sido hablada Abraham era un hombre que conocía que cuando Dios ha dicho algo lo cumple ¿cuántos aquí sabían eso? ¿amén? ¿sí? entonces Abraham entendió ¿te ha dicho algo Dios a ti? Abraham entendió que como Dios lo llamó de allá del otro lado del río lo sacó y lo trajo hasta acá no lo había traído hasta aquí ahora para abandonarlo Dios no te sacó a ti del mundo para abandonarte Dios nos trajo nosotros acá para bendecirnos darnos vida y vida en abundancia diga gloria a Dios Dios te ha traído hasta aquí para bendecirte para aumentarte aún más las bendiciones y es verdad que hay personas que dicen ay pero ¿por qué están hablando tanto de lo que Dios le va a dar? bueno si tú no lo quieres pues déjalo por ahí acomodalo en ese banco ahí tráelos para acá que nosotros lo aprovechamos pero yo creo que Dios quiere bendecirnos a todos nosotros y como es que yo lo sé bueno porque a Dios le gusta las cosas buenas mire si le gustan las cosas buenas que dice la Biblia que allá donde está preparando lugares para nosotros no son casitas son no es sección 8 no es calles de oro y mar de cristal son mansiones hermano y Dios bendice Dios bendice al que persevera al que se mantiene fiel a Dios porque la fidelidad a Dios es importantísima la fidelidad a Dios requiere sinceridad y honestidad y no es bla 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 ser fiel a Dios quiere decir que usted ha reconocido que a través de la palabra el que Dios va a orar en la vida suya si Dios te dice clama a mi y yo te responderé pero si usted dice no no pero es que ya yo este ya yo este clame a Dios y todavía estoy esperando pues ese es el problema que si tú clamaste a Dios y te has quedado esperando no estás esperando correctamente porque quiere decir que no estás seguro de lo que Dios te ha prometido cuando usted dice Señor yo necesito un trabajo y este es el trabajo que yo quiero lo necesito en tus manos lo pongo lo reclamo a nosotros nos seguían diciendo con el otro edificio que estábamos tratando de comprar allá que que no que eso ya llevaba años y que estábamos perdiendo el tiempo y el dinero botado y un día nos llamaron a una reunión y nos dijeron le queremos decir que ganaron el caso ustedes y que la ciudad de Corbeck los que saben del caso le tienen que pagar a ustedes ahora lo que vamos a ver es cuánto es lo que le tienen que pagar empezamos a orar porque uno tiene que ser justo empezamos a orar y gracias a Dios la corte ordenó a la ciudad de Corbeck que nos pagara por todo el tiempo y todas las injusticias que cometieron en contra de la iglesia y después vinieron unas elecciones y me dijeron ustedes que a ver que queremos a ver si ustedes vienen a dar el voto para nosotros yo les dije no yo no voy a votar por ustedes pero no eres de tal partido y yo les dije no yo antes era pero después que yo vi lo que ustedes hacen aquí con los hispanos ustedes quieren ahora que yo vote por ustedes yo lo siento mucho me han dejado tranquilo ni me ni me ni me ni me miran cuando voy pasando si porque si vuelven otra vez y empiezan otra vez con algunas de las tonterías de ellos ¿a dónde es que vamos? para la corte sí aunque la Biblia dice que no deberíamos estar en la corte mentira pero ellos no son cristianos ellos son políticos es diferente amén pues tenemos que obedecer la palabra de Dios es la que te mantiene amén Dios Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y él dijo y no hará número capítulo 23 19 apúntalo por ahí habló y no ejecutará ¿te crees que Dios dice las cosas por decirlas? no Dios lo dice porque las va a cumplir y porque entonces lo dice y no simplemente viene y lo cumple porque Dios quiere que tú sepas lo que él dijo para después cuando él lo haga tú te des cuenta que mira eso mismo fue lo que dijo Dios amén cuando tu papá o tu mamá te dice I told you eso mismo te lo dije mira me lo dijo sí cuando el sabiendo hacemos lo que hacemos mal Dios está atento Dios conoce todas las cosas amén dale un aplauso a Cristo fuerte amén 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 Dios se agrada cuando le creemos amén 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 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a él a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busca gloria a Jesús amén bendito el nombre de Jesús amén amén alegría necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Hebreo 11 6 y Proverbios 4 20 21 el saber la palabra de nada te vale si no la obedeces Santiago 22 2 21 23 Abraham le creyó a Dios y como le creyó a Dios le obedeció cuando dicen amén así lo hice yo gloria a Dios y nosotros yo lo digo por mí porque cuando nosotros íbamos por ahí buscando una casa para mudarnos para de donde estábamos para otra decíamos oh pero esas casas están esas casas deben costar y pasaba y Mirta iba en el carro conmigo y decía mira una casita de esa ven porque porque nosotros no encontramos una casita de esa y yo le decía chacha esas casas valen cara yo eso es lo que yo le decía porque yo no conocía el poder de la palabra de Dios en la forma que la conozco ahora declaramos la palabra y lo declaramos con fe y si lo creemos las cosas se realizan se vuelve realidad ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos están aquí? la iglesia no entiende todavía el potencial que Dios le ha dado que hay en nosotros tenemos que despertar mire que a quien se le ocurre a quien se le ocurre mandar a un profeta al desierto a que le hable a unos huesos secos que están allí a quien se le ocurre eso si Dios lo manda a usted que usted hace le cree a Dios pues mire créanle a Dios ahora que todavía hay chance de declarar a esos huesos muertos que están por ahí esos huesos secos todavía hay oportunidad de que usted vaya y le hable el evangelio para que recupere vida alabado 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 de Jesús y ese esos huesos secos es el pueblo que está todavía por ahí en el desierto las calles de Chicago son el desierto las calles de Chicago o de Oakland y Portland son el desierto y si usted le cree a Dios y va y ministra usted va a ver la gloria de Dios el avivamiento señor trae avivamiento pero si te envidia aquí a que vaya y siembre la semilla del avivamiento vete y gano vete tú y haz lo mismo que hizo el profeta tenemos que ver que esos asientos se llenan cuando tú te llenes cuando tú te llenes de la fe y del poder de Dios esos asientos tú los vas a ver florecidos llenos todos amén gloria a Dios David era un un chamaquito ¿verdad? pero David le creyó a Dios cuando vino Samuel y le dijo él lo creyó y como lo creyó se volvió realidad en su vida y decimos sí pero fue que lo que pasó fue que él había sido escogido por Dios y tú también tú también fuiste escogido por Dios dile que está a tu lado yo también fui escogido por Dios gloria a Dios 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 se agrada cuando le creemos el saber la palabra de nada te vale si no la obedeces tu éxito es tu trabajo es afectado por la palabra la Biblia revela lo que eleva la Biblia revela lo que eleva al hombre proverbio 22 eso no suena bien tu éxito en tu vida familiar es afectado escuche esto tu éxito en tu vida familiar es afectado por la palabra y por tu obediencia a ella queremos ser unos desobedientes estamos dando un mal ejemplo en la casa pero queremos buenos resultados hello no queremos dar el pierno pero queremos bendiciones financieras en la casa tu condición financiera antes de eso escuche esto tu éxito esto es un principio que debes escribir por ahí tu éxito en tu vida familiar es afectada afectado por la palabra y por tu obediencia a ella Efesios 6 4 con tus hijos Efesios 5 28 y 29 con tu pareja primera de Pedro 3 4 y 5 son versículos que nos enseñan que tienen principios establecidos ahí que los rompemos los ignoramos pero queremos los beneficios es imposible que si yo rompo desobedezco la Biblia la palabra de Dios es imposible que yo vaya a recibir el fruto de la obediencia tu condición financiera está siendo afectada por tu obediencia a la palabra de Dios salmo 112 1 al 3 recuerda tu obediencia a la palabra de Dios determinará tu éxito en tu vida seas el orden de la palabra no quieres diez más pero quiere que Dios te bendiga financieramente cuando nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios esta palabra empieza a producir poder en nuestro interior y sabiduría viviremos la palabra ella produce poder propósito y cambio en nuestras actitudes en nuestras vidas el diablo le teme a los cristianos que viven la palabra de Dios esto dice el amén a él no le importa que tú la conozcas siempre y cuando no la obedezcas en lo que él quiere de ti o sea tú conoces la palabra y la puedes hasta visitar pero el conocerla no es lo que te salva conocerla no es vivirla vivir la palabra de Dios a él no le importa que tú conozcas siempre y cuando no la obedezcas lo que él quiere de ti es que tú desobedezcas cada vez que tú desobedeces tú no hiciste lo que tú quieres tú hiciste lo que el diablo quiere porque el que quiere que seamos desobedientes es el enemigo de nuestra salvación recuerda si eres hacedor de la palabra de Dios posees las herramientas que derrotan al diablo en todo momento la palabra dice que tú tienes autoridad sobre toda autoridad del enemigo pero muchas veces no le ponemos atención a esa palabra la palabra es para bendición de los hijos de Dios somos herederos con Cristo y si nos paramos la victoria es nuestra no en algunas veces sino en todo vamos a estar en pie si usted está teniendo dificultades y muchas veces no nos damos ni cuenta que el diablo está acá confiando deteniendo 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 las bendiciones y que nosotros mismos somos los que le estamos abriendo lugar al enemigo para que se meta quizás en tu vida hay algo que tú has abierto las puertas y eso te tiene derrotado te te quita la fe te debilita y en el Samos 73 vemos un hombre que decía pero que pasa si yo este yo hago todo lo que lo que estaba supuesto hacer y mira aquel que no hace nada no obedece a Dios no te dejes llevar por los desobedientes el desobediente el enemigo los manda para que te distraigan a ti quizás en la escuela pero que pasa si yo en la escuela estoy y mira y yo me porto bien y siempre me meten en problemas yo me voy a comportar igual que los otros estudiantes que lo que hacen es haciendo tonterías y chanderías por ahí tú no te dejes llevar por lo que otros hagan tú dejas de llevar por lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios te enseñan a ti que debes hacer el Señor te te rescató para usarte como ejemplo para que seamos obedientes si necesitas si quieres oración los hermanos están dispuestos a orar por ti